Hollywood está cada vez más plagado de famosos que presentan públicamente a sus hijes trans. Para colmo, los medios de comunicación de masas se dedican a promoverlos y a celebrarlos, construyendo para nosotros verdaderos modelos a seguir, modelos a imitar. Se trata de una perversa moda que destruye tanto psíquica como físicamente a los más chicos. Quedate del otro lado que vamos a estar hablando de todo esto y analizando los casos con una persona transexual que se ha revelado contra la ideología de género y que se dedica a combatirla. Me acompaña Nael Condel por tercera vez en este canal. Quizás muchos de ustedes ya han conocido a Nael, es una persona transexual que se ha revelado contra la ideología de género y que le viene presentando combate, haciendo mucho bien, despertando a muchas personas. Y el día de hoy le propuse conversar sobre un tema muy importante y es el auge que está teniendo la ideología de género en el mundo de los famosos, sobre todo en el mundo de Hollywood, donde vemos a cada rato nuevos famosos presentando públicamente a sus hijes trans que son abiertamente celebrados por los medios de comunicación que construyen para nosotros modelos a seguir. Por lo tanto, mucha gente queda profundamente confundida, mucha gente que sigue realmente a los famosos como una especie de imagen a seguir, como un modelo a seguir, quedan tremendamente confundidos. Así que vamos a estar conversando sobre esto con Nael. Nael, muchas gracias por este diálogo. Nabo, muchas gracias a ti por el espacio y vamos a ver qué se puede desenredar de esta situación. Bien, mira, si te parece, empecemos por un caso que creo que fue uno de los primeros, ya tiene varios años, fue uno de los primeros y involucra a la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, que estuvo en boca de los medios de comunicación durante mucho tiempo, siendo presentada como transgénero. Era todavía una chica muy jovencita, una niña, que bueno, como quería cortarse el pelo corto y peinarse como un varón, ya los medios de comunicación se esforzaban por dar a entender que se trataba de un niño trans. Ahora bien, andando el tiempo, no nos enteramos mucho más hasta que apareció esta noticia, Angelina Jolie. Su hije, Shiloh, no sé cómo se dice, vuelve a ser aparentemente una chica. Vuelve a ser como si alguna vez hubiese dejado de ser una chica. Bueno, según esta ideología, uno es simplemente lo que autopercibe ser. Esta niña nunca había sido sometida a ninguna terapia hormonal, a ninguna cirugía, pero simplemente porque llevaba el pelo corto, porque se vestía de manera masculina, por decirlo de alguna forma, y porque había pedido a sus padres que le pusieran o que le dijeran John, que era un personaje de su cuento favorito, pues entonces los medios de comunicación ya habían creado la interpretación de que estaban frente a una persona trans. Al parecer este enredo fue más mediático que otra cosa. ¿Vos qué podrías analizar sobre esto? O sea, yo nunca creo que estas salidas de closet sean inocuas. O sea, esto fue súper publicitado, fue sobre todo en el año que pasó, fue súper publicitado, que Angelina Jolie fue como que portadas de todos lados. Pero fue divertido que cuando ya no se vio a este niño en las calles, porque no creo que Angelina lo haya tenido encerrado todo un montón de años hasta que me apareció mágicamente así como chica nuevamente. Sino que los periodistas no son tontos, entonces cuando quieren imponerte algo y quieren llevarte por una forma de pensar o generar una apertura de ciertas situaciones, te la van a bombardear y le van a dar y le van a dar y le van a dar. Pero cuando ya ven que el tema ya no está para el lado que ellos quieren, ¡pum! Mágicamente. Lo dejan de hablar. Claro, lo dejaron de hablar hace muchos años. Pero nadie dijo el tema de por qué esta niña empezó a cortarse el pelo y empezó a pedir que se le tratara de forma masculina. Eso no se habló en ninguna parte hasta que le hicieron una entrevista donde ella ahí lo dice, pero pasó muy así como por debajo de la alfombra. Fíjate qué interesante, acá están las dos fotografías, ¿no? Cuando, bueno, varios años atrás, la fotografía de la derecha donde, bueno, efectivamente tenía el pelo corto, usaba, se ve ropa relativamente masculina, por decirlo de alguna forma, y en cambio ya en la foto a sus 15 años a la izquierda vemos una chica muy parecida a su madre, de hecho, muy parecida, ya, digamos, con sus aritos o sus aretes, con su maquillaje, con su pelo largo recogido y con lo que parece ser un vestido. Con lo cual, en este caso, simplemente hubo que dejar que pasar el tiempo. Y qué buena decisión que tomaron o que tomó su madre de no someter a esta criatura a un tratamiento hormonal de daños irreversibles. Fíjate que aquí estos portales son muy banales, ciertamente, pero son los que informan a muchísima gente sobre estas cuestiones y son realmente muy vistos. Vanidades, por ejemplo. Titula, ¿en qué va la reasignación de sexo de Shillow? Jolie Pitt. Bueno, la realidad es que acá no hubo ninguna reasignación de sexo más que cortarse el cabello y decirse a sí mismo John durante algún tiempo, nada más. Eso no es ninguna reasignación de sexo. En todo caso, lo que podría haber existido y que no existió, afortunadamente, fue una terapia hormonal para bloquear la pubertad de esta niña y, posteriormente, una serie de cirugías. ¿Vos crees que fue una buena decisión no haber sometido a esta chica a ese tipo de transiciones químicas? Es la mejor decisión que puede hacer todo papá. Si cuando un niño o una niña te dice, no sé, pues quiero ser del sexo opuesto, tienes que primero indagar el por qué, o sea, que de dónde salió esa idea. Eso es lo primero que un papá tiene que hacer. Y después, ya, si total, cómo se vista, el corte de pelo que tenga, a los juegos, los juguetes que use, eso da igual. Es conjuntural, además. Claro, y aparte, es normal en los niños que vayan explorando porque ellos no saben. Un niño no sabe qué es ser un hombre y una niña no sabe lo que es ser una mujer. Si ni siquiera los propios adultos te podrían dar una definición exacta. Entonces, ellos tienen referentes. Entonces, no sé, pues un chico que ve a un futbolista y para él eso es lo que es la masculinidad o lo que es ser un hombre. O cuando ve a su papá. O sea, su papá es su primera referencia de masculinidad, de varón. Y en las niñas lo mismo. Entonces, si tú tienes a un varón que ve solamente mujeres en su medio, para él va a ser normal. Eso no lo define en ningún caso como mujer. Simplemente es un niño que tiene muchos referentes femeninos. Y en este caso fue eso. Me gusta un personaje masculino. Quiero ser como ese personaje. Es como cuando uno era chico y veía a Dragon Ball y las niñas querían ser como Goku. Claro, claro. A la chica que le gustaba ser Goku, ¿qué vaya a ser? Le vaya a meter bloqueadores de la pubertad y lo vaya a meter a un gimnasio para que saque músculo a lo bestia y metiendo testosterona a ver si se parece. Lo que cuentan sus padres, de hecho, es que pidió que le dijeran John después de quedar totalmente encantada con un personaje de un cuento precisamente cuyo nombre era John. Por lo tanto, aquí no hay ningún indicio de diforia de género ni de que uno tenga que avanzar con terapias muy invasivas, con muchos efectos secundarios simplemente porque una niña queda encantada con un cuento y quiere parecerse al personaje del cuento. No significa que se sienta atrapada en un cuerpo equivocado, significa que es una niña cuya imaginación simplemente vuela como la de cualquier niño, pero los medios de comunicación, de una manera muy perversa, toman el caso para montar un personaje público sobre la base de una niñita. Estos son los medios de prensa, ¿no? Sobre la base de una niña para ponerlo en el ojo público diciendo que estamos frente a una niña trans. Qué nivel de descaro, ¿no? Sí, imagínate qué hubiese pasado si Angelina hubiese cedido ante la presión de los medios de comunicación y todo esto en lugar de haber seguido su instinto y haber dicho no, ¿sabes qué? Dejémoslo hasta aquí nomás, córtate el pelo, te vamos a poner ché, así, da igual. O sea, esas son meras cosas que van a ir cambiando con el tiempo y de hecho es lo que los padres que son conscientes de esto están pidiendo que es prudencia y tiempo. No afirmar nada de eso porque los estudios dicen que si tú afirmas a un niño lo pones en terapia afirmativa, lo metes en este medio, te va a pedir a gritos, hormonas y operaciones y eso lo dicen el 98% de los casos. Entonces, Angelina Yoli lo que hizo fue como resguardar, dejar nomás, decantar el tema y que los medios de comunicación hicieran lo que hicieran. Más que mal, ella ya tiene años en este medio y sabe cómo manejarlo. Pero, claro, el problema es que ella tiene esa inteligencia, no así todas las personas que la siguen. Da la sensación de que hemos pasado de un mundo en el que jugar al fútbol era algo exclusivamente de hombres a un mundo en el que si sos chica y te gusta jugar y te gusta jugar al fútbol probablemente sea su nombre. Es una cosa muy, digamos, absurda lo que ha pasado en el nombre del progreso, la deconstrucción, la identidad de género. Ahora, si te gusta determinada prenda que en principio sería masculina o si te gusta pegarle una pelota con el pie y sos mujer, probablemente no seas una mujer sino que seas un hombre en el cuerpo equivocado y no importa la edad que tengas. Es más, si sos chico, si sos muy chiquito todavía mejor porque ese es el tipo de cuerpos con los cuales a los ideólogos del género les encanta experimentar. Con ese tipo de cuerpos pueden experimentar porque pueden bloquearle el desarrollo natural. Me gustaría que nos cuentes así en un minuto qué hubiese implicado que en este caso Angelina Jolie, ya vamos a ver que hay otros famosos que lamentablemente no tomaron este camino bien, Megan Fox, Jennifer López, ya vamos a entrar en esos casos, pero qué hubiese pasado si Angelina Jolie no hubiese dejado las cosas como estaban y hubiera intervenido para someter a su hija a un tratamiento de reasignación de género. ¿Cómo hubiese sido esto? Partiendo porque bueno, el cambio del dinero y que es lo más básico después lo que empiezan es con los tratamientos de castradores químicos más conocidos como bloqueadores puberales. En un rango normal están utilizados entre 6 y 8 años para mujeres y 7 y 9 años para hombres en dosis muy bajas y muy controladas y con muchos años de utilización y investigación. No así en el caso de las mal llamadas infancias trans donde se utilizan por un lapso de tiempo mucho más largo dosis más consecutivas y eso es un experimento no hay otra forma de definirlo. Eso lo hacen hasta los 12-13 años más o menos incluso en algunos casos muy extremos hasta los 14-15 donde luego comienzan con la hormonización de sexo cruzado o sea le empiezan a aplicar la hormona del sexo opuesto. Con eso ya generaste solamente con los bloqueadores en tan largo lapso de tiempo ya generaste una castración química una atrofia del desarrollo del genital exterior y interiores deficiencia del desarrollo del sistema inmunológico de los huesos de la absorción mineral el desarrollo del cerebro etcétera etcétera o sea que ya generaste un problema dentro de la persona y a pesar de que le metas hormonas del sexo cruzado ese desarrollo ya se perdió no se va a recuperar ya no pasó en el tiempo que tenía que pasar y con las hormonas que tenía que pasar más que más nuestro cuerpo viene con esa programación y eso no hay nada que hacer si bien estéticamente se puede ver como que está súper bien es un tema meramente estético pero lo que importa es lo que va por dentro Exactamente vamos a pasar a un caso un poco menos alegre y es el de Megan Fox digo menos alegre porque aquí dentro de todo hay un final feliz en el que acabamos de ver que fue uno de los primeros si no el primero por lo menos el primero que yo conocí hace muchos años cuando esto todavía era una rareza hoy ya es una moda y una tendencia mire esto Megan Fox o por qué es criticada por vestir a sus hijos con ropa de niña Megan Fox ha mantenido su maternidad en privado pero la actriz se ha visto obligada a defender a sus hijos públicamente un político ha criticado al intérprete por vestir a los pequeños con ropa de niña y ella no ha dudado en responder a través de Instagram bueno qué fue lo que ha pasado con Megan Fox Megan Fox a su a su hija o esto es un hijo a ver a su hijo a su hijo a su hijo a su hijo hombre lo ha empezado a vestir como niña y dijo públicamente esto que estamos viendo en pantalla Megan Fox reveló públicamente que había decidido tratar a sus hijos con género neutro y dice lo siguiente Megan Fox cuando me quedé embarazada de Noah pude sentir supongo que a través de la intuición de madre que él no iba a aceptar los estereotipos de género así que así que decidí darle un entorno desde el principio que le permitiera descubrir cómo quería expresarse declaró a Miriam Planet Noah empezó a ponerse vestidos cuando tenía dos años afirmó en otra entrevista con Glamour no hay demasiadas fotos de los niños pero algunas imágenes que han salido a la luz muestran a los pequeños luciendo el pelo largo y prendas típicamente femeninas ahora bien mira esto esto es súper interesante el pasado 8 de junio el político republicano Robby Starbuck compartió en Twitter una foto de Fox junto a sus hijos y cargó contra la actriz dijo lo siguiente atención estos son los hijos de Megan Fox solíamos vivir en la misma urbanización privada y nuestros hijos jugaban en el parque vi a dos de ellos tener un colapso total diciendo que su madre les obligaba a ponerse ropa de niñas mientras su niñera intentaba consolarlos es puro abuso infantil rezar por ellos o sea vamos a traducir esto Megan Fox empieza a vestir como niñas y a tratar como niñas a sus hijos y públicamente sale a explicar que ha tenido una corazonada de madre desde que sus niños estaban todavía en su vientre percatándose de que muy probablemente serían sujetos no binarios cuestionarían los estereotipos de género y se convertirían en personas no binarias por lo tanto ella fabricó ese ambiente para que estos niños adoptaran la identidad no binaria que ella les adjudicó a partir de esta intuición de madre tal como le llama pero un vecino suyo que resulta que además es un político se ha animado a decir públicamente que ha visto a sus hijos a los hijos de megan fox que se juntaban con sus hijos con los hijos de este político a jugar y los ha visto en un colapso psicológico total porque su madre los obligaba a disfrazarse de nenas contra su voluntad bien ese es el caso nael es común esto de madres que tengan este tipo de tendencias a escoger ellas el género o la sexualidad de sus hijos en detrimento por ejemplo de los indicios biológicos objetivos cuando tienes una ideología tan fuerte metida en la cabeza sí hemos visto muchos casos de madres que salen con bombo y platillo y decir mis hijos trans y bla 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 pero usan los estereotipos de hecho me da mucha risa porque encuentro muy irónico que usan los estereotipos más rancios posibles para describir a sus hijos trans o sea es mi hija trans porque le gusta usar vestidito es mi hija trans porque le gusta usar maquillaje es mi hija trans porque le gusta usar tacones y es como que a ver me estás describiendo el estereotipo más rancio de mujer o sea el más tirado al extremo o sea tu hijo es mujer meramente porque le gusta usar vestido o sea no que supuestamente las mujeres empoderadas no importaba la ropa que el sexo o sea que la ropa ni los colores ni los juguetes ni los deportes tienen sexo ni género ni nada de eso o sea es una tontera es una estupidez o sea no puedes hacerle eso a tus hijos porque más encima estás siendo estás cometiendo un abuso en el momento en que tus hijos te dicen oye mamá no me gusta esto me siento incómodo con esto me pasa esto que no me gusta usar tal cosa quiero cortarme el pelo incluso hasta por comodidad y te lo digo un niño o sea no te voy a decir así obviamente pero un niño de 3-4 años te puede demostrar incomodidad con algún tipo de ropa o alguna cosa y si tú persistes en eso ya estás haciendo un abuso de los menores entonces al final lo que ellas están creando a largo plazo efectivamente es una una disforia pero lo están creando o sea estamos hablando por ejemplo de hecho el uno de los de los primeros transexuales que se hizo operaciones en Estados Unidos de resignación de sexo que hoy en día de transición hoy tiene una 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 fundación contra el suicidio y todo muchas cosas él decía que él cuando hizo terapia exploratoria se dio cuenta de que él era trans porque su abuela le ponía ropa de mujer exacto porque su abuela quería una nieta entonces aquí estamos haciendo estamos cayendo exactamente lo mismo pero la diferencia está en que hoy en día eso se aplaude se aplaude el abuso de menores por parte de sus padres que anhelan tener un hijo que rompa con estos estereotipos de género y bla 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 totalmente y ahí estamos viendo en pantalla a Noah el hijo de Megan Fox que según cuenta un vecino suyo está siendo obligado a adquirir esta apariencia adquirir esta apariencia que es más común de lo que se piensa que sean los propios padres o familiares los que influencien de esta forma en niños que por su edad no tienen desarrollada la identidad digamos y la y la y la autoidentificación de una manera sólida por lo tanto están totalmente abiertos a ser manipulados además hay otro dato muy interesante que me gustaría que lo refresquen a él y tiene que ver con las patologías que suelen tener las madres de niños trans ¿no? o sea estas madres que salen a decir por todas partes que bueno son madres de un niño o de una niña trans se sabe se sabe que no suelen ser personas del todo sanas mentalmente ¿no? claro en un estudio que hizo Kenneth Zucker en la propia clínica donde él atendía estos supuestos niños trans pero que en ese momento se refería a ellos como niños con disforia de género él descubrió y se dio cuenta de que las madres tenían por lo menos en un 65% si no me equivoco un 75% por lo menos dos patologías por lo menos dos y en algunos casos en un veintitantos por ciento incluso hasta tres entonces por eso es que uno dice o sea y lo repetimos hasta el cansancio y con Santi los padres tienen que ser analizados los padres de estos supuestos niños trans y no solamente los padres sino que el medio porque por ejemplo en países como Argentina donde la ESI está desde muy temprana edad y los colegios están sumamente ideologizados te pueden estar haciendo un niño trans desde el colegio qué horror qué horror los papás ya no se dan cuenta hasta cuando ya el niño te sale del closet supuestamente y te das una cátedra de género y te das una cátedra de lo que es ser trans y tú que así como que como el caso que veíamos la vez anterior donde el niño así pero con una iluminación extraordinaria le decía a su madre no te preocupes no va yo entiendo que no me puedas tratar de Bruno en este momento pero tranquila vamos paso a paso con ocho años sí 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 súper dotado súper dotado no aparte digamos hay mucha influencia que puede tener el mundo de los famosos sobre la gente común y corriente que los toma por una especie de semidioses a los que se ir es decir todo esto es realmente grave probablemente mucho de nuestro público podrá pensar que es una exageración pero realmente la sociología contemporánea ha estudiado en profundidad el tipo de influencia que genera el mundo de los famosos sobre mucha gente mucha gente que evidentemente no tiene una brújula muy clara mucha gente que no tiene dos dedos de frente mucha gente que no se caracteriza por su inteligencia pero que es gente al fin y al cabo que están constantemente pendientes de cuál es el último grito de la moda que dice el mundo de Hollywood que debe hacerse para hacerlo en consecuencia son personas que si Hollywood les dice que se tienen que tirar un pozo pues van corriendo y se tiran a un pozo no importa la profundidad que tenga entonces este tipo de gente existe es muy influenciable y es un verdadero problema para su propia familia especialmente para sus hijos lo que está comunicándose hoy a través de medios de comunicación replicando y promoviendo estos supuestos hijos trans que tendrían los famosos de Hollywood y uno de los casos más recientes fue el de Jennifer López mira esto Jennifer López presenta a su hija M con género no binario durante un concierto en Los Ángeles la diva del Bronx y M de 14 años actuaron en la gala benéfica etcétera ahora fíjate cómo la presentó dice cuando M subió al escenario su madre la presentó con el pronombre ella que en verdad en inglés es day pero lo está traduciendo aquí este portal al español cómo hubiera sonado esto si el idioma empleado hubiese sido el español utilizando un lenguaje inclusivo dice la nota y dice que Jennifer López dijo lo siguiente ella está muy muy ocupade tiene la agenda llena ella vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos dijo Jennifer López sobre su hija que ahora dice tener género no binario ahora acá hay una cosa muy interesante que me gustaría mostrarte porque Jennifer López es pareja ahora de Ben Affleck Ben Affleck no es el padre de M la hija de Jennifer López sino que ahora es el padrastro podríamos decir pero a su vez Ben Affleck tiene una hija también no binaria también no binaria acá lo estamos viendo en la revista cosmopolitan que es una revista especialmente consumida por el tipo de gente que describíamos recién y quiero que atiendan a la forma en que esto está redactado por favor esto es crucial dice así la hija de Ben Affleck y su ex mujer Jennifer Garner se declara género no binario y cambia de nombre como la hija de Jennifer López bastante coincidencia ¿no? es decir la nueva hermanastra de esta nena también es no binaria y viceversa ahí parece más bien un efecto contagio ahora quiero que atiendas por favor a la manera en que esto está redactado porque no tiene desperdicio lo voy a agrandar un poquito para que no vayan a pensar que esto me lo estoy inventando Serafina dice una de las hijas del marido de Jennifer López y su ex pareja la actriz Jennifer Garner ha reaparecido con un nuevo aspecto y nosotras no podemos estar más feliz por ella los famosos de hoy en día nos dan lecciones que guardaremos siempre con nosotras y que nos encanta vivir en la misma vida que ellos a ver si vos pensabas que yo estaba recién exagerando cuando decía que se nos está presentando como modelo a seguir que es realmente un punto de identificación y de imitación lo que están construyendo los medios para mucha gente evidentemente no gente por ahí como nosotros que no somos muy afectos a leer Cosmopolitan pero ciertamente hay muchas muchas personas por no decir muchísimas que sí lo hacen ahora fíjate esto bueno dice ya sea porque se tengan que enfrentar a las críticas en el mundo de las redes sociales que aún no todo el mundo controla de la mejor manera o porque se sientan orgullosos por todo lo que sus hijos hagan en la vida y vivan con ellos los éxitos y en ocasiones fracasos aunque muy pocos está clara esta gente no fracasa y si fracasa es alguna vez cada tanto es alguna vez no vayas a pensar que esta gente fracasa además hay algunos momentos en los que nos demuestran que incluso son los mejores amigos de estos o sea de sus hijos claro el modelo no es ser padre o madre es ser el mejor amigo una cosa muy especial que existe entre los famosos y sus familias es que comparten aficiones e incluso se los llevan a los eventos más exclusivos a los que acuden dejándonos imágenes tan cute entre padres e hijos sobre la alfombra roja como estas bueno ahí nos habla sobre algunas algunas fotos de famosos pero sigue así por otro lado hay quienes quieren sentirse libres diversificando las ramas por las que conducen sus vidas alejados de la profesión de sus padres como los hijos de Ben Affleck y su expareja Jennifer Garner o incluso los hijos de su actual mujer Jennifer López con su ex marido Marc Anthony ahora una de ellas nos ha sorprendido con un cambio de aspecto incluso su nombre Serafina de 15 años una de las hijas de Affleck y Garner la actriz del sueño de mi vida ha dado la bienvenida a quien siempre ha sido y ahora puede llamar yo cambiando su nombre a Finn y declarándose de género no binario así que ya sabes nunca ha sido verdaderamente Serafina sino que siempre ha sido Finn solo que ahora por fin puede revelar su verdadera identidad y acá tenemos bueno esta chica que ahora dice ser Finn y tiene 15 años dice estamos seguras de que al igual que nosotras estarán orgullosísimos de su hija quien puede expresar su género libremente y con tanta naturalidad se nos está cayendo una lagrimilla o sea que los lectores tienen que sentirse orgullosos por la hija de Ben Affleck y acá mira o casualidad tenemos una foto de ambas hijas que se han vuelto mejores amigas y que curiosamente las dos ahora dicen ser no binarias entonces aquí dice la nota además no es la primera persona que se lanza al mundo como realmente es pues M la hija de la actual mujer de Ben Affleck y su ex Mark Anthony también se declaró de género no binario lo supimos gracias a una referencia que hizo su madre a ella utilizando el pronombre they en español se traduciría al pronombre neutro ella bien esta es la nota esta es la basura de Cosmopolitan me gustaría conocer tu opinión si te esperabas algo así o pareces sacado de una parodia ¿no? parece de una parodia es lo terrible que es verdad a ver o sea estamos hablando de hijas de padres separados que además son padres famosos o sea que de por sí ya hay una carga bastante importante en ellos o sea eso es lo que muchas veces la gente no se da cuenta que los hijos de padres famosos por lo general tienen una carga social mucho más fuerte porque es como oye tu papá es tremenda estrella como lo que pasó con el hijo de Will Smith de hecho o sea el hijo de Will Smith también nació así pero de hecho y cuando entró a su adolescencia porque cuando era un niño era un niño y fue un actor que le fue muy bien con la película Karate Kid etcétera etcétera después se tiró para el área de la música y entró a la adolescencia y bueno sabemos lo que pasó entonces hay una presión fuerte sobre los niños que son hijos de famosos si a eso le sumas un quiebre en la familia donde más encima ahí hay una pelea por la atención de los padres se quiera o no se quiera sobre todo cuando son los padres se separan y quieres pasar tiempo con tu papá y más encima o sea en este caso por ejemplo tienes algo voy a ver a mi papá voy a pasar tiempo con mi papá y me topo con que mi papá tiene una hija no binaria un hijo no binaria como llamo la atención claro necesito llamar la atención porque si no donde donde hay que entender como funciona la psiqui de los niños también y eso los psicólogos lo han entendido siempre solamente que ahora se hacen los soberanos se la pasan se pasan todo el conocimiento que se ha adquirido durante mucho tiempo en psicología humana por el área del triunfo pero pero eso eso finalmente es como súper preocupante porque al final estás poniendo como ejemplo a seguir a a niños que no saben quiénes son esa cuestión de que ahora saben quiénes son el verdadero yo el verdadero yo qué es y ese no binario no existe o sea para qué andamos con cosas una tribu urbana o sea qué porque una niña se pone se corta el pelo y usa un oversize gigantesco para esconder su cuerpo es un no binario no sigue siendo una niña aquí no hay un tercer sexo no hay nada tenemos datos sobre la el porcentaje de niños que si no se le meten todas estas ideas e ideologías en la cabeza y que si no se lo somete además a tratamientos hormonales y cirugías tenemos algún porcentaje que nos indique qué pasa con ellos pasada la pubertad digo en el caso de niños que manifiesten supuestamente algún tipo de identidad que no se condiga con la realidad de su cuerpo si de hecho lo que se dice y los estudios que hay de más larga data o que tienen o que son estudios buenos no como los que usan los ideólogos que ya se entiende que no tienen un peso ni tampoco longitudinalidad ni bla 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 es que entre un 75 no 65 a un 95% o no miento 85 a 95% desisten naturalmente o sea simplemente o sea si no se hace nada en el sentido de no meterle estas ideologías en la cabeza y mucho menos someterlos a tratamientos hormonales y cirugías pues entonces el niño entre un 85 y un 95% pasada la pubertad se reamigan con su cuerpo por decirlo de alguna forma se vuelven a identificar tal como son como le pasó al caso de la hija de Angelina Jolie sin más lejos porque te llega el bombardeo hormonal pero natural de tu cuerpo entonces claro puedes pasar en un inicio por una incomodidad por el tema del cambio corporal que es súper normal que a todos nos pasó en esa época pero después ya es una adaptación natural del cuerpo y listo por eso es que estos ideólogos insisten en que entre más jóvenes mejor ¿por qué? porque les interesa que no lleguen a la puerta no quieran que lleguen a ese proceso natural porque saben que van a desistir nos queda un minuto nada más ¿qué opina la comunidad trans y LGBT sobre vos? digo vos sos transexual te estás oponiendo rotundamente a toda esta ideología hecha política pública además que va contra los niños ¿qué opinan los militantes? digo que siempre hablan en el nombre de la inclusión la tolerancia y la diversidad ¿es una máscara? ¿está este tipo de consignas? ¿cuál es la posición que han tenido con lo que vos has dicho en estos últimos años de manera pública? a mí me odian a mí me odian cuando pueden llaman a cancelarme me llegan amenazas buscan todas las formas había y por haber de atacarme psicológicamente intentan aminorizar el discurso que yo tengo intentando tirarme sus títulos encima de psicología y de de lo que tengan y yo lo único que les digo ya amigo si usted es psicólogo perfecto tengamos un debate no me hago ningún problema pero hagámoslos con estudios serios no con las tonteras que ustedes utilizan ellos lo que hacen es amedrentar a la gente eso es lo que hacen son súper tiránicos son sumamente violentos pero por redes sociales entonces ¿cuál es su forma de actuar? por ejemplo te ponen el tilde de transfóbico a mí también me lo han puesto y yo soy jugado jugado entonces porque no les importa si la cosa es cancelarte y la forma más rápida de cancelarte es tratarte de retrogradar de retrógrado de extrema derecha de conservador como que eso fuese algo malo de religioso como que eso también fuese algo malo y de transfóbico y a mí me llama la atención porque al final lo que están haciendo es adjudicarme por ejemplo en el caso de la transfobia homofobia todas esas fobias adjudicarme trastornos psicológicos que solamente mi psiquiatra podría decirme que tengo claro claro entonces es bien interesante eso porque al final ellos son los más agresivos los más excluyentes los más ¿cómo decirlo así? intolerantes absolutamente intolerantes o sea el trans que piense diferente automáticamente queda fuera no tiene ninguna derecha protección a nada o sea al contrario de hecho te llaman directamente a cancelarte ¿por qué lo hacen? porque finalmente tú tienes a las cabezas que son los que mandan a todo a todo el resto de forma directa o indirectamente a través de la manipulación emocional de este discurso progresista de nosotros te queremos nosotros te sentamos tal cual tú eres bla 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 mandan a cancelar a cualquiera que no piense igual a ellos ¿por qué? porque es una amenaza o sea estás amenazando la vida de las personas trans o sea literalmente te dicen o sea si tú estás en desacuerdo y esto te lo digo porque lo vi hace poco con el rechazo a la ley Samudio 2.0 había una página de una organización que en este caso OTD que hablaba directamente del exterminio trans por el hecho de no aceptar estas leyes impresionante es como que amigo estás hablando de un exterminio o sea nadie quiere exterminar a las personas trans soy trans que voy a ponerme la soga al cuello hay que llamar a la conciencia a que nosotros necesitamos como comunidad tratamientos psicológicos adecuados a la persona tratamiento en el caso de que ya las personas que tienen tratamientos hormonales o que por aves emotivos van a hacer un tratamiento hormonal que sea adecuado a esa persona con un seguimiento profesional con muchas cosas no es así magia pero hagámoslo bien no como ustedes lo están proponiendo yo tengo propuestas muy buenas y tengo profesionales que me respaldan en ello pero de forma seria y que no se metan contra los niños que no se metan con los niños aquí el tema es claro la historia de género siempre ha sido un tema de adultos cuando tú ya tienes a un cuerpo y una cabeza ya terminada su desarrollo por lo menos no antes porque antes está comprobado que van a desistir naturalmente en una gran parte Nael muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo de nada con mucho gusto y nada ojalá de verdad ojalá más padres y sobre todo sobre todo profesionales de la salud tanto psicológica como médica se atrevan a hablar dejen de estarse escondiendo detrás de las faldas de no sé qué y de lobbies hablen y hablen no hablen no le tengan miedo al lobby si estos locos están pagados para hacer este matonaje pero si ustedes permiten que esto siga y se siguen quedando callados van a implementar estas leyes y ahí sí se fregaron como pasó en México como ha pasado en Canadá y como ha pasado en otros países pero los países que son más inteligentes y los médicos que empiezan a hablar logran que esto se pare y si lo detenemos a tiempo podemos tener una infancia y unos adolescentes más saludables para toda la comunidad de YouTube que nos ha mirado los invitamos a dejarnos un like y a difundir este video muchas gracias por escucharnos un abrazo para todos no quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también además podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo si quisieras colaborar económicamente conmigo te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse si no pudieras colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de ayudar por ejemplo difundiendo este video poniéndole like dejando tu comentario suscribiéndote a este canal y activando la campanita no te preocupes por ejemplo que se hagan